Compartibles Esta es la historia de mi banda popular Inésimo mira quien hay a mi donde la rumba es tropical Dispuestos a todos nos pagamos de gozar Eso decía el viejo Armando al escuchar su mujer gritar No seas tan celosa, no me grites niña Que tú lo eres todo y yo no ando con Cristina Hubo una memoria que tú quieres niña Que todo el mundo sepa lo que pasa en nuestra vida A Armando no le gusta alegrar que lo manden a lavar la ropa Todo el mundo mira como dice que esa negra tan celosa A Armando no le gusta alegrar que lo manden a lavar la ropa Todo el mundo mira como dice que esa negra tan celosa Ya no a Armando is a natural man choker All kind of give him love to play But he don't play around his woman is celosa That means you don't just you know how no way he end Ya no a Armando and say The woman a come to you you better me That's in the grief you don't say you no like her that way But you have to prove to I'm over again Que la que hay mami tu sabe que lo que Man in life and the party everybody still in there You should be in life and I say this day No a Armando no le gusta alegrar que lo manden a lavar la ropa Todo el mundo mira como dice que esa negra tan celosa A Armando no le gusta alegrar que lo manden a lavar la ropa Todo el mundo mira como dice que esa negra tan celosa Lolo A la banda no le gusta al negrante Que lo manden pa' ningún lado A la banda no le gusta al negrante Loco por Juana y Juana pegao A la banda no le gusta al negrante El sonido del inmigrante pegando A la banda no le gusta al negrante Loco, 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 loco sonando A la banda no le gusta al negrante A la banda no lavan la ropa Que el mundo mira como dice que la negra está tan loca A la banda no le gusta al negrante Dime, 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 Dime Gracias por ver el video.